A ver, senador de Medici, amigos senadoras y senadores, estamos haciendo un esfuerzo por conducir esta sesión en los mejores términos y permítame un segundo, senadora, yo la escuché con toda la atención, en aras de continuar con la sesión en un plano de armonía, a pesar de que en el momento procesal de la oradora que hizo anteriormente uso de la palabra, usted no fue aludida en otra intervención, lo fue, se le conceden los cinco minutos, se le conceden, le estamos, le estoy concediendo el uso de la voz, senadora, senadora, tiene usted el uso, tiene usted el uso de la voz. Senador Hermosillo, permítame que la senadora Laira Sanzores haga uso de la tribuna por cinco minutos. Nada más para contestarle a la compañera Hilda, para que si quiere también venga aquí alusiones personales, Hilaria, bueno, Madre Santa, entonces no le he iludido. Compañera, yo estuve presente el día de ayer, estuvimos con varios compañeros trabajando, haciéndole su fiesta y su convivio a los trabajadores, pero cada vez que había votación estuvimos aquí, nos regresábamos y votábamos y se quedaban mis compañeros. Pídale, por favor, orden, orden. Y yo no sé si estaba usted aquí cuando en la última, en el último dictamen de la ley de archivos, ¿se acuerda qué pasó? ¿Se acuerda qué pasó en la ley de archivos? ¿Se acuerda? Porque no estaba usted presente. En la ley de archivos, de pronto, cuando ya se había acabado la discusión, preguntó el presidente si habían otros artículos, si habían artículos reservados y no lo vieron, entonces de pronto dijo, se termina la sesión y se convoca para las siete y media de la noche, haciendo tiempo de una manera, así con estas mañas que tienen aquí en el Senado, con esas estrategias gasteriles, suspendieron de pronto la sesión y entonces hasta las siete y media, tratando de que terminaran el dictamen para ver si en la noche se discutía. Esa fue la realidad. Pero chequen todos nuestros votos, que aquí estuvimos con compañeros también del PAN, con compañeros del PRI y de todos los que quisieron convivir con los trabajadores. No estábamos jugando. Aquí estuvimos todo el día hasta que se acabó la sesión. Entonces, no me puede usted argumentar. Y no es ofensa pedir que se rectifique el quórum. Es un derecho. Aprenda y lea lo que dice el reglamento. Y una disculpa, para que no quede confusiones. Cuando me referí al senador Héctor Yunes, que estaba tomando su botella de vino en el cuarto piso, y aquí hay varios que no pasan el alcoholímetro ahorita, no me refería a usted, compañero José Francisco, que ha estado durante toda la sesión presente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Laida Sanzores. Suplico a la Asamblea, guardemos el mayor orden posible para continuar con la sesión en plena armonía. En uso de la voz, antes de que don Víctor Hermosillo haga su intervención, cierres el sistema.